¡Hey! ESF, Sociedad Gente de Bolsa, está con nosotros, nos está dando recomendaciones de cómo distribuir un portafolio por alguno arriesgado, para el que quiere ganar más. Ese es el perfil del arriesgado. El menos arriesgado, ¿cómo lo haría? Un poco más de ponderación de lo que son justamente sectores eléctricas, empresas que tengan una recurrencia mayor de dividendos. ¿Cómo sería ese 100% que describimos, cómo lo distribuiría? Un poco más, ya considerando eléctricas en la cartera, bancos y financieras, industriales. O sea, ¿mineras le daría cuánto? Yo creo que un 30%, y ya no considerar una acción junior, sino empresas mineras que tengan ya también una política de dividendos. Me baso en la política de dividendos porque de esa manera puede contrarrestar cualquier caída. Las empresas, por coyuntura, puede ser que los precios en el mercado caigan, pero sus ventas continúan, porque el mercado las sigue demandando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vas a tener el mismo dividendo del año pasado o de anteriores oportunidades. Con lo cual se compensa la posibilidad de caída. Podrías compensar posibles pérdidas, exacto. Entonces, ¿a las mineras, ya no a las junior, cuánto les darías? ¿Ese 100%? ¿30%? Un 30% hasta un 40%, depende del valor. ¿Y ese 60% que queda, cómo lo distribuyo? Bancos, nuevamente. ¿Bancos cuánto? ¿Le doy 20? Sí, me parece un precio, un poco más, dependiendo también el riesgo del inversionista, cómo perciba también la acción en el mercado. Un 25%, tomar ya una eléctrica, si antes consideramos a un par de junior, ahora vamos a considerar un par de eléctricas con un porcentaje entre 10, un poco más de 10%. Bancos, eléctricas y también cementeras. Yo creo que cementeras también va a estar nuevamente repuntando este año. Además, porque se ha hablado mucho acerca de un mayor dinamismo que vos. Bueno, de hecho, el BCP en el análisis al PBI que hacen, dicen que la inversión pública ha tenido un mayor impacto en este resultado. Y en enero solamente creció 39% con respecto al año pasado. O sea, me parece que de continuar a este avance vamos a tener un buen resultado. Para quienes apuestan, quienes quieren apostar a la bolsa en estos momentos, ¿hay una inversión mínima que siempre se debe hacer? ¿Y por cuánto tiempo hay que estar dispuesto a no necesitar ese dinero, a no tener que vender las acciones para tratar de recuperar nuestra inversión? Bueno, en principio sí hay que tener en cuenta que es una inversión de largo plazo, fondos que no vas a necesitar, perfecto. Y el monto de inversión va a depender de acuerdo a la corredora de bolsa. ¿Por qué? Porque hay niveles de comisiones muy distintas en el mercado de las corredoras de bolsa. En nuestro caso, les recomendamos que sean desde 8 mil soles para arriba. Por justamente este tema de comisión, ¿no? Si es el monto más bajo, la comisión porcentualmente va subiendo. Si antes yo te ofrecía 1% con un monto de 8 mil, va bajando el monto y ese 1% va subiendo, ¿no? 2, 3%. Eso va a afectar al final en su rentabilidad del inversionista. Así es, le va a quitar. Ahora, esos 8 mil soles mínimos que ustedes recomiendan en este caso, ¿yo debería estar dispuesta a no dejarlos allí invertidos por cuánto tiempo? Se recomienda más de un año. En este caso, como tenemos una todavía recuperación del mercado, sí deberíamos tener un plazo de un año. Si estamos cerca de nuestros máximos, en el caso de la bolsa, ya recomendamos estar muy atentos. Cualquier subida que alcancemos máximo y ahí vender, liquidar. ¿Vender y comprar todavía lo que está hablando? Vender y comprar lo que está hablando. Actuar de acuerdo a los ciclos. Salir en los ciclos más altos y comprar cuando el ciclo está más bajo. Así es. Y vas cambiando de esa manera de acción. Y no como muchos que hacen que cuando se cae todo, empiezan a vender desesperados y ahí pues perdieron. Es que de acuerdo a la estrategia que ellos utilizan. Normalmente la estrategia de compra en el mercado, algunos, es que cuando el mercado está al alza, hay que acompañar al alza. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si el mercado está comenzando a subir, muchos inversionistas utilizan la estrategia de comprar en esa ola. Pero tú no sabes en qué momento la ola va a cambiar. Eso es más arriesgado, entonces. Eso es más arriesgado. La otra es mantenerse y esperar. Por ejemplo, hay inversionistas. Tengo un gráfico donde vas a poder ver que hemos alcanzado un máximo de casi 23 mil puntos. Hay muchos inversionistas que se han esperado. En este momento la bolsa ha bajado de 23 mil puntos a casi 22 mil puntos. Ahí sí podría ser oportunidad para compra. De hecho, eso se ha visto en las últimas sesiones. Tanto de inversionistas institucionales han estado aprovechando esta caída para estar entrando a comprar. No con fuerza, como se esperaba, pero al menos han estado aprovechando comprar y recogiendo oportunidades. ¿El contexto internacional, qué tanto está influyendo esto o nos hemos desacoplado de ese contexto internacional? Bueno, hemos visto en el índice general que la primera semana de febrero y todo casi enero nos hemos casi desacoplado. Los datos provenientes de Europa principalmente han estado para todo gusto. El tema de la deuda de Grecia, que si se iba a la quiebra. Ya le han dado el apoyo al Congreso. Ahora también ha salido rebaja de rating a España, Italia, Portugal. Todas estas noticias están afectando al final al inversionista, que se mantuvo muy tranquilo hasta la primera semana de febrero. Pero de ahí para adelante ya han estado impactando un poco más. Pero porque la bolsa ha estado en puntos muy sobrecomprados, como se llama técnicamente. Se llama técnicamente mucha sobrecompra cuando comienza a subir de una manera muy, muy fuerte. Ya está como una especie de burbuja. Y en ese momento ya comienza a desinflarse esa burbuja y es lo que ha pasado. Justo de la mano con estos datos que todavía no llegan a darle tranquilidad al inversionista, tanto local como extranjero. Ahora, ¿qué hay respecto al volumen de negociación? ¿Esto ha mejorado en las últimas semanas? Bueno, se mantuvo entre 30 y 40 millones de soles durante las primeras sesiones del año. El día de ayer comenzó a mejorar el volumen, 60 millones. Pero con una sesión a la baja nos está confirmando ya una tendencia, una corrección del mercado. Lo cual esperamos que pueda continuar, bueno, lo cual espero que pueda continuar cayendo hasta niveles de 22.000 puntos. Estamos en este momento en 22.300 puntos. Creo que podría llegar hasta 22.000 puntos y en ese punto, ya en ese nivel, ya nuevamente podrían entrar nuevos jugadores, como se llama el mercado. ¿Cuáles son los datos que podríamos esperar? Hoy el tema del PBI a nivel local, el INEI lo va a publicar. El día de ayer cerraron la publicación de todos los balances en el mercado, los estados financieros al cuarto trimestre. Algunas empresas mineras han tenido buenos resultados de ingresos. Cementeras, por ejemplo, crecieron en ingresos cerca de 7% con respecto al año pasado. Y vamos a ver cómo cierran. O sea, esos datos van a empezar a alimentar las expectativas. Así es. La mayoría de esos datos todavía no están en el mercado. Y van a comenzar nuevamente, como tú bien lo dices, a alimentar esas nuevas expectativas. Y vamos, creo que en este momento ya a tener un nuevo impulso al mercado. Hasta que se conozcan datos del exterior. Estoy animándome, estoy animando a invertir. Dígame, y en el caso de los indicadores, ¿qué otros indicadores se van a conocer hoy día, por ejemplo? A nivel internacional. ¿Qué podemos esperar y estar mirando con atención? No, la pauta la va a dictar Estados Unidos a nivel internacional. Van a haber minutos de la FED. Se van a publicar también datos del PBI en la zona euro. Producción industrial también en Estados Unidos. Y si bien es cierto que los últimos datos de economía en Estados Unidos han estado mejor de lo esperado, todavía sigue siendo su crecimiento muy débil, que es lo que comentan algunos analistas. Si hay mejores datos, yo creo que el mercado va a estar muy animado y vamos a tener ese contagio al lado externo. Ojalá. Muy bien, señor Romero. Muchísimas gracias por su análisis. Muy amable, Daniel Romero, operador de Bolsa de NSF, Sociedad Gente de Bolsa, que estuvo con nosotros para darnos un poco el panorama, decirnos qué hacer con el dinero que usted tiene que ganar. Usted es uno de los ganadores y con este programa y en su canal por internet tiene todas las posibilidades. Nos vamos a la pausa, retornamos con mucho más. Gracias por ver el video.